Hola, yo soy Avirazán, vidente mexicano, canalizador de Aleión, quien es jefe de un grupo de guías espirituales de luz del Centro Histórico de la Ciudad de México, quien ha escrito a través de mi persona 90 mensajes dictados en dos volúmenes. El tema del día de hoy es las inestabilidades en el universo. En una doctora que atendí a quien le di consulta, he descubierto la imagen de una interrupción y un recomienzo. La energía informa lo siguiente. El universo no es 100% estable. En el universo hay ondas, supongo que de energía, que son como huracanes que generan un gran caos a las almas. En su caso, ella y otras almas fueron arrebatados por una de esas olas inesperadas que genera el universo. En eso consiste esa interrupción que vi en su energía de ella, pues se señala que ella estuvo a punto de desaparecer como alma. Que en ocasiones las almas después de estos exagruptos en el universo, terminan avanzando espiritualmente, es decir, reubicadas en sitios de mayor desarrollo que donde se encontraban antes de que esa onda llegara. Pero en otras ocasiones simplemente las almas desaparecen como si fueran barridas por fuerzas caóticas universales. Estuvo circulando por internet hace unos 10 años la imagen de una pequeña bebé que venía aquejada de un terrible cáncer, incurable. La energía informa que se trata del impacto en esas energías caóticas del universo. Esto fue generado por energías caóticas del universo y que finalmente se estaba manifestando como un cáncer en la niña. En otra serie de imágenes que fueron difundidas por internet, también hace como una década, aparece el terrible caso de una pequeña niña, como de unos 8 años, asiática, que nació sin la parte inferior del cuerpo. Como se oye, en su caso también se trató de energías caóticas incontrolables, impacto de energías del universo sobre esas almas que les generaron tales discapacidades tan terribles. Si son enfermedades humanas y materiales, orgánicas y biológicas, pero su origen son inestabilidades en el universo. La doctora, a quien yo di consulta, tiene una segunda naturaleza espiritual, incluso ella es como un ser doble. Esa experiencia que ella vivió, en que estuvo a punto de desaparecer, arrastrada por fuerzas del universo, fue lo que le generó sed por investigar y adentrarse tanto en conocimientos. La segunda consecuencia es que ha adquirido una estatura intelectual que la hace irrebatible. Desde que llegó el grupo pirámide conmigo hace 16 años, se fue integrando a los dictados canalizados a través de mi persona, el segundo grupo de seres extraterrenales. Quienes, en el caso peculiar de esta doctora, me llegaron a dictar las siguientes palabras. Las inestabilidades en el universo tienen un nombre, cambios paracíclicos, que son estudiados entre quienes se proyectan al cosmos por métodos diversos. Esos cambios no son previsibles, no son considerados en ninguna literatura espiritual, pues son tan remotos que hay que trabajar mucho para ubicar un alma que los haya vivido. Los cambios paracíclicos no pudieran ser abordados como tema de estudio, pues sería como una disciplina que estudiara los accidentes como tales, cuya naturaleza es ciertamente impredecible. Así, estos cambios no podemos predecirlos. Ninguno de quienes nos expresamos por este medio los ha experimentado, y los conocemos muy eventualmente a través de algunas almas con las que hemos trabajado. Las almas que han sufrido tales desavenencias energéticas, que han sido llevadas de un sitio a otro, y ya no se han encontrado en el mismo estado después de tales eventos, adquieren características inusuales. En nuestras vidas en diferentes planos de existencia, todos hemos experimentado convulsiones que aparentan no provenir de nada explicable. En una forma u otra, se trata de los mismos movimientos, pero de mucho menor intensidad. Las percepciones de cambio acelerado, de habernos detenido sin remedio, o de encontrarnos perdidos y aislados, no provienen de la nada. Encuentran su origen en cambios minúsculos, en la manera como están dispuestos los elementos que integran algunas partes del universo. Estas inestabilidades en el universo no son conocidas, pues se ha omitido en los textos que se les han hecho llegar a la humanidad. No se ha considerado conveniente que el humano sepa que el universo sufre periódicamente de cambios que escapan a cualquier límite que como almas quisiéramos poner. Aquí añado, en el caso de una bebé que nació con cárcel terminal y que es parte de tales inestabilidades, continúa el dictado canalizado a través de mi persona. El segundo grupo de series extraterrenales ha querido hacer mención a este tema para apoyar un poco la complicación teórica que ha surgido en esta lectura. La cual, por cierto, hasta donde nosotros nos ha resultado inesperada por la rareza de la experiencia que la doctora vivió. Ella ha superado tal trauma, pero es categóricamente cierto, por desgracia, que las almas que se han perdido en esos cambios, en ocasiones simplemente ya no pueden ser recuperadas. Gracias por ver el video.